¿Qué es lo que se hace desde la última reunión de delegados por dos semanas? Entonces yo se lo voy a subir para que cada delegado en su distrito y en todos los sectores le lleve la información a su gente, a todos los compañeros. Y si estamos todos de acuerdo, decidimos decir, bueno, listo, nos convence esto, bueno, tratemos y seamos fundamentalmente, cuidemos que no nos escriban una cosa y que nos hagan otra cosa, o sea, que lo que escriben y lo que se comprometen, que se cumpla, muchachos. Eso es fundamental. Y si entre todos decidimos aceptar esta propuesta, ningún problema la aceptamos. Y si entre todos decidimos que no la aceptamos, ningún problema no la aceptamos. Pero esto, la decisión que va a tomar siempre el cimitato va a ser la decisión de la mayoría. Esto es así, nosotros somos empleados de la mayoría. Entonces, esto es lo que nosotros recibimos de respuesta. Yo lo voy a subir al grupo delegado, que cada uno le vaya a su distrito con la noticia. Y bueno, veremos, estamos hasta mañana, sabremos si esto se resuelve, no se resuelve. Si levantamos la medida, bueno, con la decisión, tomémosla entre todos. Saludamos a Carlos Rosselli, Secretario General del Gremio Vial de UNAP. Bueno, Carlos, un gusto saludarte luego de un tiempito prolongado, pero con todos los trabajadores se están manifestando frente a la sede central de Vialidad. Bueno, han comenzado con una serie de reclamos, ¿no? Sí, hola Dani, buenos días para vos. Bueno, buenos días, buenas tardes, creo que ya ni sé que... Ya he perdido la noción hasta del tiempo. Buenas tardes para toda la audiencia. En realidad nosotros decidimos, mediante un plenario de delegados el viernes pasado, empezar con las medidas de un reclamo y, bueno, adherirnos ni más ni menos que al decreto nacional que dice de aislamiento social obligatorio, como nosotros no éramos una empresa que estábamos considerada esencial, entonces le estábamos viendo que nos quedáramos en casa, porque veíamos como todo lo que veníamos planteando gremialmente no tenía solución. Y todo estaba trabado, con el tema de la pandemia fue peor, porque más al estar la administración pública paralizada no podía avanzar nada, tenemos un problema serio de falta de personal, tenemos 250 vacantes en Vialidad Provincial y la verdad que no podemos hacer ingresar a uno para poder reforzar nuestros planteles operativos. Entonces, eso es lo que pusimos sobre la mesa, aparte del reequipamiento, de la infraestructura, de cosas que son comunes y normales y yo en la otra nota te la dije. No, por supuesto. Entonces, bueno, hoy ni más ni menos, ayer hicimos una manifestación acá frente a las puertas de la sede central, logramos que nos recibieran un petitorio de 7 puntos y hoy nos dieron la respuesta de los puntos que ellos podían resolver a nivel, digamos, acá local, ¿sí? Hasta donde ellos llegaban. Todo lo que era salarial que tenemos que plantear con gobierno, se logró abrir una ventana que hasta ahora no la teníamos, se logró abrir una ventana que es una mesa de negociación salarial donde vamos a poner todos estos temas. ¿Cómo hacemos para que rápidamente podamos recuperar la planta que nos falta, que se nos ha ido jubilando y hoy no la podemos recuperar? ¿Cómo hacemos para los chicos que están en los niveles iniciales? Ya hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Cómo hacemos para que ellos mejoren sus ingresos? Bueno, esa puerta que estaba cerrada, hoy se abrió. Me parece que es importante, veremos, fundamentalmente veremos qué va a pasar el miércoles en la reunión que tenemos con la gente de gobierno. Claro. Carlos, te pregunto, ¿este petitorio fue recibido por el propio presidente del directorio? ¿Pudieron dialogar con él? Sí, sí, sí. El petitorio fue recibido por el presidente y todos los directores. Está bien. Sí, sí, sí. Dialogamos con ellos, ellos fueron los representantes del Ejecutivo y bueno, todo lo que es, digamos, salarial, netamente salarial, hay que reunirse con Hacienda y con la gente del Ministerio. Carlos, más allá de manifestarse, lo hicieron ayer, hoy también, este jueves, la medida de fuerza, si es que existe, ¿en qué consiste? Por ejemplo, ¿no es que esté bloqueado la salida de vehículos, nada? No, no, nosotros hoy creo que todos los compañeros han entendido que tenemos que cesar las actividades hasta tanto no tengamos respuesta. Entonces esto, bueno, lo que contesta el Ejecutivo se lo vamos a hacer saber a todos los delegados, no te olvides que nosotros tenemos delegados en toda la provincia, se lo vamos a hacer saber y en el transcurso del día o a más tarde de mañana nos irán a decir qué decisión van a tomar. Esto es solamente la respuesta que nos está dando el Ejecutivo. Yo como sindicato lo que hago es poner en la consideración de todos mis compañeros y haremos lo que decía la mayoría. Claro. ¿Qué significa o qué significaría ser designado precisamente empresa o repartición esencial en esta contingencia del coronavirus, no? Yo ese tema lo vengo planteando desde que arrancó la pandemia porque como cuando empezamos con el tema de la pandemia en marzo, por allá por abril, cuando nosotros teníamos que recuperar, que ya estaban los dos decretos, que los tenemos firmados hace un año y medio, cuando estaban listos para recuperar los planteles, nos llaman del gobierno provincial y paralizan los ingresos. Porque estábamos bajo el decreto nacional que decía que estábamos paralizados. Nosotros no somos reconocidos como empresa esencial, pero estamos exceptuados del primer decreto. Entonces, en ese marco abrieron la ventana para decir, bueno, con esto podemos avanzar. En ese momento no estaba. En ese momento nos dijeron, muchachos, esto está paralizado, no pueden seguir. Hoy es distinta la versión. Entonces me parece importante. Me parece importante porque se sentar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para recuperar nuestras vacantes? Me parece importante. Pero bueno, de todas formas nosotros lo estamos poniendo a consideración de todos nuestros compañeros y va a decidir la mayoría. No, no, seguramente. Bueno, no te saco más tiempo. Recién observábamos cuando te dirigías precisamente a los compañeros de trabajo y quedó la impresión, viéndolo de afuera, como que esta ventanita que se abrió a nivel institucional lo vieron positivo, ¿no? Yo creo que, bueno, la gente, viste, vos estuviste. La gente por ahí está descreída. Yo también, ¿eh? Ojo, yo también. Pero bueno, uno nunca tiene que perder esperanza. Y más en estas cosas que vos sabés que, bueno, hay que insistir, insistir, sentarse, dialogar y ver. Y bueno, cuando hay que llegar al extremo a tomar la medida de fuerza, hay que tomarla. No nos queda otra. Porque a veces en los sindicatos no nos queda otra forma. No hay otra forma que no nos escuchen. Entonces, lamentablemente, llegamos a esta situación e involucramos a un montón de gente y la perjudicamos. Pero bueno, la gente también tiene que entender que nosotros tenemos nuestros problemas, tenemos nuestra vida diaria, que también son cosas que insumen estar en mejores condiciones laborales. Es así. Bueno, gracias. Lo mejor para vos y para quienes te acompañan. Y a disposición.